Vamos a considerar allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, amén. El libro, el quinto libro del Antiguo Testamento, amén. Deuteronomio, capítulo 7. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio, capítulo 7, leemos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del Señor, amén. El versículo 6, amén. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Si no por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora con el que le odia. En persona, le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo mando hoy que cumplas. Señor, gracias por esta palabra que nos da, Señor. Bendice tu pueblo a señales maravillas esta noche. Salva las almas, santifica, llena de paz, de gozo, haz milagros en los cuerpos. Tú estás aquí, Padre. Gracias por este privilegio, santifica mi espiritual, mi cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, no dejen de alabar su nombre. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Señor les recuerda al pueblo, aleluya, lo que tenían que hacer antes de entrar a la tierra que el Señor prometió. Esa tierra era una tierra de bendición para el pueblo. Pero el Señor les dice que ellos tienen que recordar su palabra, que la pongan por obra. El Euteronomio significa el recuento de la segunda ley. O sea, el Señor le dice, para que Dios los bendiga, tienen ustedes que poner por obra lo que yo les he enseñado. Ustedes van a entrar a aquella tierra, pero si no ponen por obra la palabra, les va a ir mal. No van a ser bendecidos. Los enemigos lo van a destruir. Y no habrá memoria de ustedes. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor les dice aquí, ¿no? En el capítulo 7 de Euteronomio, versículo 1 dice, cuando Jehová, tu Dios te haya introducido en la tierra. Cuando hayas llegado a la tierra de Canaán, la tierra que yo os he prometido, tierra de bendición, cuando haya, cuando Jehová, Dios, te haya introducido a la tierra, en la cual entrarás para tomarla. Dice el Señor, vas a entrar. ¿Quién lo iba a introducir a la tierra? Jehová. Para que el pueblo llegue a entrar a Canaán, tenían que batallar, gloria del Señor, vencer muchos ejércitos. Por eso cuando Moisés ya va a partir a la presencia y va a morir, el Señor le dice que unja a Josué. Ungió a Josué que iba a continuar esta gran hazaña, pero no por la sabiduría de él, ni su fuerza, sino era porque Dios lo iba a llevar a él. ¿Cuánto pueden alabar el nombre del Señor? Y el Señor escoge a Josué, un joven, joven que vivía, dice la Biblia, en el tabernáculo, vivía en la casa de Dios. Era un joven que amaba el tabernáculo, el templo, que siempre estaba en el altar. Esos son los hombres que Dios va a llamar, los hombres que Dios va a usar son aquellos que aman la casa de Dios. Es ahí donde el Señor llamó a Samuel. Es ahí donde, antes que la lámpara se apagase, él vio la visión, como Dios le decía, mira, yo haré contigo esto, esto, porque tú has puesto en primer lugar, has puesto mi palabra, me has amado. ¿Cuánto pueden alabar el nombre del Señor? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El Señor tuvo que llevarlo 40 años por el desierto a este pueblo, que cuando estaba en Cade Barnea, ellos dudaron de la grandeza de Dios. El pueblo dudó y Dios se desagradó del pueblo y tuvieron que dar vuelta toda esa tierra, 40 años, murió toda esa generación, solo quedó Josué y Caleb, porque había en ellos otro espíritu. No había ese espíritu mundanal, ese espíritu carnal, ese espíritu lucrativo, ese espíritu, gloria al Señor, aleluya, mundano, pecador, como hay en muchos jóvenes, un espíritu, aleluya, están llenos de un espíritu de pecado, de mentira, de engaño. Esos hombres no van a ir, van a ser arrastrados, van a ser borrados su memoria de la tierra, no van a perdurar, porque al malo su maldad lo alcanzará, su pecado lo destruirá. Por más que tengas título, que estudies en la mejor universidad, eso no sirve para nada, porque la bendición viene del cielo, la bendición viene de Dios. Porque Dios da la vida y Él la corta. Él empobrece y Él enriquece. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? No es porque el hombre sea o quien sea, es porque cuando el hombre agrada a Dios, Dios lo bendice. El que ama la casa de Dios, el que pone por obra su bendita palabra. Por eso que el Señor lo llevó 40 años, tuvieron que morir dando vueltas, hermanos, así andan los hombres que no tienen a Dios, las mujeres que no tienen a Dios, andan dando vueltas, sufriendo por su pecado, por su desobediencia a la divina ley de Dios. Pero en esta noche hemos venido para tomar esta palabra, para ponerla por obra. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido, dice la, cuando Jehová tu Dios te haya introducido, en la tierra en la cual entrarás para tomarla, vas a entrar y tomarás la tierra, y haya echado delante de ti a muchas naciones, pueblos paganos, pueblos con costumbres paganas, pueblos idólatras, pueblos pecadores, a los seteos, al jerseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al ebeo, al jebuceo, siete naciones, mayores y más poderosas que tú. Pero que dice Jehová, si ustedes son fieles, yo los echaré fuera. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? ¡Aplausos! 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 Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. ¿Qué dice el Señor? Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. No te juntarás a ellas. No te juntarás con el que aparenta ser y no es. No harías alianza con el impío. Eso lo dice Dios. Nosotros no podemos juntar con el impío para hacer alianza, hacer empresa con los impíos, con los pecadores. Sus impíos tienen otra manera de pensar. Ni con los llamados cristinos, que dicen que son cristianos y viven peor que mundanos. Y tienen Biblia y son diablos con Biblia. No podemos juntarnos con ellos. La Biblia dice salir en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. ¿Cuánto pueden alabar el nombre del Señor? No podemos correr con ellos. No podemos andar con esa gente. Porque esa gente no va a corromper. Porque su corazón está degenerado, está corrompido, está llena de maldad, está llena de placeres mundanales, de fornicación, de adulterio, de cosas, aleluya, que han arrastrado a la sociedad en este tiempo y las han arruinado. Naciones llamadas del primer mundo no tienen nada que dar porque han dejado a Dios. Pero en esta noche estamos aquí para tomar al Señor como nuestro Dios. Para arrepentirnos del pecado y volvernos a nuestro Creador. ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡No a las alianzas con ellos! ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Bendito el Señor! ¡No juntéis con ellos! ¡Bendito el que vive para siempre! ¡No tendrás de ellas misericordia! ¿Qué le pasó a David cuando vinieron los gaga bonitas? Cuando David iba avanzando y vinieron. ¡Gloria al Señor! ¡A Josué! ¡Josué era! ¡No era David! Estos se disfrazaron como gente sencilla y vinieron. y lo engañaron por su apariencia. Vinieron así con zapatos rotos todo andrajoso venían ahí diciendo no venido de lejos y estos eran sus vecinos. Eran vecinos de David. David iba avanzando. Ellos vinieron e hicieron alianza. Se juntaron a ellos. Eran pueblos que tenían otras costumbres. Por eso dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No dice el mundo dime con quién anda y te diré quién eres. Tanto que te juntas con alguien que tiene otros otra forma de ver el mundo te va a influenciar. Siempre esas malas costumbres dan una influencia negativa. pero qué bueno juntarse con gente que ama a Dios que sirve a Dios eso va a influenciar en nuestra vida. entonces el Señor está dando está dando el camino al éxito. Ahora hay libros donde hablan los siete pasos al éxito a la excelencia. ¿no? Ahora dan conferencias inclusive hay hay academias de liderazgo para ser millonario. Eso es mentira. No. La bendición viene de Dios. Dice Él enriquece y Él empobrece. Él da vida y Él la quita. ¿Cuánto pueden alabar el nombre del Señor? Entonces el Señor le está diciendo van a entrar a la tierra que yo le prometí. El Señor preparó una tierra la tierra de Canaán donde fluía leche y miel cuando Josué y Caleb llegaron a la tierra. Bendito el que vive para siempre. Dice que cuando ellos trajeron un racimo de uva lo tenían que cargar en un palo un racimo tenían que cargarlo parece que era el tamaño cada uva era como una pelota hermano. Con una bolita nomás de uva ya usted se llenaba. Era una tierra terrible pero esa tierra estaba llena de gigantes de Amalep estaba llena de pueblos armados hasta los dientes. Por eso cuando cuando Josué le dice a Moisés después de espiar la tierra le dice vamos a tomar la calebre le dice subamos ahora Jehová está con nosotros el Dios de ellos no es el Dios de ellos es un Dios es un muñeco es un Dios que nos sirve el Dios de nosotros es el Dios que hizo el cielo hizo la tierra tomemos la tierra pero habían otros que decían no no vamos a poder son gigantes nos van a destruir así nos decían pero mire pero vemos el Señor ahora tuvo que esa generación hermano esa generación tuvo que morir por su incredulidad pero ahora el Señor usa Moisés y Moisés a Eruya escribe ¿no? estos cinco primeros libros llamados Pentateuco ahí Moisés el Señor le revela y dice cuando Jehová Dios haya introducido al pueblo la tierra ¿qué le está diciendo? pongan por obra mi palabra pongan por obra mi palabra y le dice tengan cuidado no hagan alianza no hagan alianza gloria al Señor con estos pueblos que habitan en esa tierra y nosotros no debemos ser alianza con el pecado con lo malo tenemos que aborrecerlo alabado sea el nombre del Señor y le dice y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti a estos pueblos y las hayas derrotado las destruirás del todo no harás con ellas alianza no tendrás de ellas misericordia mire el Señor cuando manda destruir el pecado tenemos que destruirlo cuando manda que tenemos que limpiar tenemos que limpiar tenemos que limpiar el altar tenemos que limpiar nuestro corazón tenemos que cortar con todo lo que sea desagradable a los ojos de Dios ¿cuánto pueden alabar el nombre Jesús? verso 3 del capítulo 7 de Euteronomio dice y no te emparentarás con ellas ¿qué está diciendo? no te juntes para formar familia no te emparentarás con ellas no darás tu hija a su hijo mire no darás tu hija al hijo ¿de quién? del inconverso del hombre que no ama a Dios imagínese que se junte un joven cristiano con una joven que no es cristiana la joven que no es cristiana tiene otras costumbres ella no sabe de qué ir al templo de qué orar ella va a querer bailar va a querer tomar trago va a querer estar en lugares de pecado pero el cristiano que irá a venir al templo que irá a buscar a Dios ¿qué dice el Señor? no harás salida no te emparentarás no se puede hacer yugo desigual con el incrédulo no podemos hacer yugo ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? un cristiano es luz un hombre que está lejos de Dios está en tinieblas porque vive una vida pecaminosa nosotros no podemos ser yugo un yugo con ellos sería un yugo desigual eso es lo que está diciendo el Señor en su palabra ¿cuánto alaban el nombre de Jesús? verso 3 no te emparentarás con ella no darás tu hijo a su hijo a su hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo mira verso 4 porque desviará a tu hijo lo va a desviar del camino lo va a desviar lo va a sacar del camino ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre ello y te destruirá pronto mire porque el pecado destruye ¿cuántos alaban el nombre de Jesús? verso 5 mas hacía mas hacía veis de hacer con ellos sus altares destruiréis no podemos tener esos altares de costumbres paganas una costumbre pagana que se practique en un hogar es un altar es un altar porque eso es como una idolatría no podemos tener cosas en nuestro hogar altares idolátricos si nosotros adoramos a un Dios vivo verdadero alabado sea el nombre del Señor destruirá sus altares y quebrantaréis sus estatuas quebraréis sus estatuas está hablando de esas estatuas de yeso destruiréis ¿qué más dice? sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas ¿en dónde que quemarla? en el fuego puede dar un gloria a Dios puede alabar el nombre del Señor estos pueblos estaban llenos de idolatría alabado su nombre estos pueblos estaban llenos de idolatría y yo quisiera que usted vaya a Levítico 20 un ratito bendito bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús ¿podría alabar el nombre de Jesús? Levítico 20 bendito el Señor estos pueblos estaban llenos llenos de idolatría llenos de brujería bendito sea el nombre del Señor se le encontró dice amén Levítico 20 dice el verso 27 y el hombre o la mujer que invocare espíritu espíritu de muertos y se entregale a la adivinación que dice ha de morir serán apedreados su sangre será sobre ellos estos pueblos hermanos invocaban a los espíritus de muertos estos son los llamados médium ustedes a veces son médium que dicen no yo te voy a traer el espíritu del que se murió y hacen una mesada y el que viene no es el espíritu del muerto el que viene es un demonio y ese demonio puede hasta hablar como el que se fue y la Biblia condena dice el hombre o la mujer que invocare espíritu de muerto que dice y se entregale a la adivinación ha de morir ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿puede darle un gloria a Dios? ¿puede alabar el nombre del Señor? un aplauso a Cristo hermano oh santo el que vive para siempre aleluya allá en Deuteronomio capítulo 27 verso 15 Deuteronomio 27 verso 15 de la palabra del Señor oh gloria a Dios yo quiero que lea del verso 12 dice cuando hayas pasado el Jordán estos estarán sobre el monte Gerizín para bendecir al pueblo quienes Simeón Leví Judá Isaac cargos de Benjamín estos estarán sobre el monte Val para pronunciar la maldición Rubén Gad a ser Sabulón Dan en Estalín y hablarán y hablarán los levitas y irán a todo el varón de Israel en altavoz maldito el hombre que hiciera escultura maldito es el hombre que hiciera escultura cuanto alaban el nombre de Jesús o imagen de fundición el que hace escultura imagen de fundición que es delante de Dios esto abominación es algo que a Dios desagrada obra de mano de artífice y pusiera en oculto y todo el pueblo responderá que dice dirámen maldito el que deshonrare a su padre y a su madre y dirá todo el pueblo amén maldito el que redujera el límite de su prójimo el que a veces a veces hay un límite y el otro por vivo se agarra un pedazo más de lado ese es un maldito porque se está robando al prójimo maldito el que pervertiera el derecho del extranjero del huérfano de la viuda y todo el pueblo dirámen maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuando descubrió el regazo de su padre y dirá todo el pueblo amén maldito el que ayuntare con cualquier bestia porque estaba esta ley establecida porque era dura la palabra aquí porque este pueblo se había pervertido hermano eran naciones pervertidas en la antigüedad como Sodoma y Gomorra por eso la ley era dura porque había un pueblo que tenían hasta relaciones sexuales con los animales aquí dice la biblia maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y era todo el pueblo amén maldito el que se acostare con su hermana hija de su padre o hija de su madre y era todo el pueblo amén maldito el que se acostare con su suegra y era todo el pueblo amén maldito el que el que hiriere a su prójimo ocultamente y era todo el pueblo amén maldito el que recibiera soborno para quitar la vida al inocente y era todo el pueblo maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla y era todo el pueblo amén esto es lo que el señor estableció porque estos pueblos eran pueblos paganos entonces el señor le está recordando ahí a ellos al pueblo cuántos dan gloria a dios cuántos alaban el nombre de jesús deuteronomio 7 estamos leyendo el señor le está diciendo no te aparentarás con ellas no darás tu hijo a su hija porque debiera el corazón de tu hijo bendito el señor ni sirvieres a dioses ajeno el furor de jehová se encenderá más y así más y verso 5 más y así habéis de hacer con ellas sus altares que dice destruiréis quemaréis sus estatuas destruiréis sus imágenes y acera quemaréis sus esculturas en el fuego eso dice el señor ahí en deuteronomio capítulo 5 retroceda una una hojita bendito el señor capítulo 5 ahí está los 10 mandamientos el pacto de dios en el monte oré el verso 7 el señor comienza primer mandamiento ¿cuánto alaban su nombre? dice no tendrás dioses ajeno delante de mí segundo mandamiento no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas a las imágenes ni las serviréis porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrece y que hago de misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás de Jehová no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano no juréis guardaréis el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado seis días trabajarás y harás toda obra más el séptimo día el día de reposo a Jehová tu Dios ninguna obra harás ni a su hijo ni a su hija ni a tu siervo ni a su sierva ni tu wey ni tu ando ni ningún animal tuyo ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú ni los animales trabajaban el séptimo día es el día sábado y nosotros guardamos el sábado porque el sábado ayunamos pero guardamos el domingo también y guardamos el lunes y guardamos el martes y guardamos el miércoles el jueves el viernes el sábado lo guardamos el día nos guardamos a Dios ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? hay gente que guarda el sábado y el domingo está perdido ¿de qué vale eso? bendito sea el nombre del Señor ¿cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria a Dios honra a tu padre y a tu madre obedece a tu padre hijos que viven bajo el techo de sus padres tienen que obedecer a sus padres hija que vive el techo y si su madre lo mantiene lo ayuda la hija tiene que sujetarse a la madre no puede venir a la casa a la hora que da la gana no se le puede dar tampoco todo lo que quiere la hija a su capricho alabado sea el nombre del Señor tiene que valorar las cosas aunque sea tu única hija bendito el nombre del Señor tiene que haber normas el Señor estableció las normas las leyes vienen de Dios no de los hombres antes que los hombres establezcan las leyes el Señor estableció su palabra ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? el mandamiento es luz el mandamiento es vida la enseñanza es luz ¿y la enseñanza de qué? de la bendita palabra del Señor es la enseñanza verdadera la enseñanza más alta la enseñanza genuina sabia que saca delante al hombre la enseñanza de la palabra no la enseñanza de los hombres no la enseñanza del secularismo no la enseñanza del humanismo que toda la vida se encargó en demostrar que Dios no existe pero que tremendo la palabra sigue alumbrando en esta tierra por eso el salmista David decía lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino cuando alaban el nombre del Señor aleluya y le habla a los hijos aquí en los 10 mandamientos honra a tu padre a tu madre ama obedece respeta sujétate ayúdale sosténle porque es el primer mandamiento con promesa no matarás nosotros no cometemos aborto hay jóvenes que quedan embarazadas y que no eso no es es un poquito de sangre dice no así dice el el ginecoloco el hijo del diablo que no tiene temor a Dios que lo que se dedica es cometer a cometer abortos por eso en la calle hay un montón de letrero que dice atraso menstrual no con una inyección y que que están cometiendo ahí abortos por eso la tierra es maldita por causa del pecado de los hombres y cuantas jovencitas que andan a la discoteca no tienen relaciones sexuales y no andan ahí poniéndose inyección o micro abortivos y cometiendo aborto y haciendo cosas que a Dios desagrada no matarás no cometerás adulterio el que mira a una mujer y la codice en su corazón adultero con ella el que mira una mujer a un hombre y lo codice en su corazón ya es una es una adultera pastor entonces que hago mis ojos me hacen pecar que dice la y si tu hijo te hace pecar sácatelo mejor que entres tuerto que te vayas con todos tus ojos al mismo infierno claro eso no es literal no vayas a sacarte el ojo ahora eso es para que mejor ir al cielo tuerto porque cuando vayamos al cielo no vamos a ir con este cuerpo no vas a llevar nada al cielo ni tu carro ni tu título todo eso se va a quemar aquí en la tierra tu plata tú que paras guardando plata y ya se te metió la usura nada se va a llevar cuando uno muere por eso no sé si le compartí lo que yo he compartido acá que hay vidas nuevas esta noche cuando ese emperador Alejandro Magno murió pero antes de morir reunió a todos sus generales los más valientes que tuvo y le dijo tres cosas me hacen después que me muera primero primero cuando yo me muera que los generales no? él dice que los médicos carguen los médicos carguen mi ataúd y lo pasen por todo el imperio los los mejores médicos y en segundo lugar que le dice le dice cuando me lleven a enterrar me metan al cajón cuando yo vaya por todo el camino repartan todos mis tesoros que yo conquisté y en tercer lugar mis manos que cuelguen en el ataúd que todos vean mis manos vacías y un general le dice pero emperador que quiere decir usted con todo con esas tres cosas quiero demostrarle que la vida es de Dios que los médicos no pueden darle la vida al hombre y por qué quiero que mis tesoros se repartan que se rieguen por el camino para que vean que todos los logros de esta tierra aquí se queda y nada llevaremos al cielo y por qué mis manos vacías para que vean que nada me llevaré como dice como dijo Job desnudo salir bien entre mi madre desnudo volveré no llevamos nada no llevamos nada por eso Dios en esta tierra quiere que vivamos sabia y prudentemente haciendo el bien esto no es fanatismo esto es lo que las naciones han dejado esto es lo que ha dejado Estados Unidos en el 1779 se establece Estados Unidos las 13 colonias como nación pero que ese pueblo que fundó esa nación eran gente que venía escapaba de Europa por la persecución religiosa de la inquisición eran evangélicos eran protestantes porque protestaron contra las cosas mal hechas de la iglesia tradicional quien no ha leído la historia lea la historia como se vendían las indulgencias y un clérigo mandado por el Papa León X vendía las indulgencias eso está en la historia y el pueblo tuvo que protestar por esa forma de vida y Texel llegó a Alemania y con su tremenda caja decía no almas decía yo siento el grito y el dolor de sus hijos de su familia que están quemándose en el infierno pero cuando usted echa aquí echa usted el dinero a esta caja y cuando esa caja entre y llega al fondo el alma de esa gente saldrá del infierno al purgatorio eso está escrito en la historia y por eso se levantó de entre ellos mismos uno y le dijo lo que usted está enseñando está mal por eso lo condenaron a quedar a quemado vivo en la hoguera pero no lo mataron lo descomulgaron y se enfrentó al mundo protestaron contra las cosas mal hechas porque la Biblia no se no lo tenía la ciudadanía no tenía la gente no podía tener la Biblia en la mano la Biblia no porque ellos sabían que si la Biblia llegaba a la mano de la gente iba a comparar la forma de vida de estos hombres con lo que decía la Biblia ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no le robarás no dirás falso testimonio contra tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni desearás la casa de tu prójimo ni la tierra de tus siervos ni de tus siervas ni el buey ni el asno ni cosa alguna de tu prójimo ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? verso 22 estas palabras habló habló Dios a toda vuestra a toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego en la nube y de la oscuridad y gran voz y gran voz no añadió más y las escribió en las tablas de piedra las dos tablas que el Señor le dio a Moisés en el monte Oré que Dios escribió las leyes con el dedo de Dios ¿cuánto pueden alabar el nombre Jesús? las cuales me dio a mí dice Moisés las cuales me dio Dios a mí y aconteció que cuando vosotros oíste la voz en medio de las tinieblas y viste el monte que ardía en fuego viniste a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijiste y aquí Jehová vuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive ¿cuántos alaban el nombre del Señor? capítulo 6 verso 1 estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla ¿para qué temas? a Dios guardando todos los sus estatutos y sus mandamientos manda sus mandamientos que yo te mando tú y tu hijo le está diciendo al padre a la madre tú y tu hijo el hijo de tu hijo todos los días de su vida para que tus días sean prolongados oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra mira cuida de ponerlos por obra aquí está el secreto cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra para que Dios te bendiga en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como se ha dicho Jehová el Dios de tus padres oye Israel Jehová vuestro Dios Jehová uno es amaraza Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y estas palabras esta linda ley que hoy tenemos este privilegio de tener esta palabra en nuestras manos en nuestro corazón y esta palabra que te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos que lindo le dirás a tus hijos le enseñarás a tus hijos hablarás de ellas estando en tu casa andando por el camino le las hablarás a ellos al acostarte y cuando se levanten y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas cuanto pueden alabar el nombre del Señor que lindo cuando uno llega a una casa y encuentra un texto bíblico y dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí un día entré a la casa de un era un vocal estaba con cáncer terminal profesor de la universidad me llevó su sobrino que era un abogado entramos a la casa y estaba el vocal estaba ya él tenía cáncer terminal y cuando entro a su oficina estaba lleno de libro todito pero había acá un foto de mujeres desnudas esa era su vida ese hombre por eso Jesús decía de que vale al hombre ganar el mundo de que vale al hombre de tener todo si al final su alma se pierde por eso Jesús predicaba y decía busquen primeramente el reino de Dios su justicia y todo vendrá por añadidura no dice el Señor pide mi te daré toca y se te abrirá no dice el Señor yo estoy a la puerta de tu corazón y si tú me abres yo entraré él no quiere que el mundo se pierda pero el mundo perece por falta de conocimiento dice el profeta pero conocimiento de que conocimiento de la palabra conocimiento de la ley de Dios esta es la palabra que va a cambiar el mundo no hay otra corriente en la tierra porque todo ha fracasado cuando yo estudiaba en la universidad en un curso superior me mandaron leer acerca de la investigación científica y encontré un libro que decía no unos científicos decían no la ciencia es el Mesías la ciencia es el Mesías que va a transformar el mundo que es la ciencia la ciencia sin valores es ciega muda animal y diabólica pero la ciencia donde está Dios porque los ojos de Dios velan la ciencia cuando pueden alabar el nombre del Señor por eso el mundo está así porque esos pseudo científicos han quitado a Dios de su cabeza de su conocimiento de su corazón por eso se han envanecido por eso el mundo está así en guerras llena de maldad y llena de pecado llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo poder en la sangre de Jesús para terminar deuteronomio 7 estamos leyendo deuteronomio 7 esto léalo en su casa esto la Biblia es una no voy a pensar que acá hay dos o tres Biblias la Biblia es una yo leo mi Biblia latinoamericana yo tengo mi Biblia latinoamericana de versión católica yo soy católico porque católico significa universal yo soy evangélico porque creo en los evangelios soy apostólico porque creo aleluya en los mandamientos y toda la palabra que los apóstoles la doctrina que Dios reveló a través de ellos somos católicos bueno no soy romano porque yo no nací en Roma pero si somos de ese cielo que Dios ha preparado y yo tengo mi Biblia de cuando yo iba desde desde niño yo iba a misa ahí está mi madre está aquí que ha cumplido 83 años y yo me iba todos los sábados a confesarme la iglesia de San Juan Bautista yo tenía mi Biblia latinoamericana ahí la tengo está viejita pero ahí está mi Biblia cuando yo leo mi Biblia latinoamericana es cuando más entiendo la palabra le digo delante de Dios porque está más claro y la Biblia es una y su interpretación fácil esto que hemos leído está más claro en la Biblia latinoamericana en la Biblia Jerusalén Nacal Columna que son la misma Biblia por eso aquí no estamos leyendo otra Biblia que el Señor reprenda al enemigo por si acaso algunos están mirando así con ojos medio raros como que uno está enseñando otra doctrina esta es la doctrina bíblica de Dios del cielo este es el pan que descendió del cielo cuanto alaban el nombre del Señor capítulo 7 de Euteronomio verso 6 porque tú eres pueblo santo nosotros somos un pueblo santo ¿sabes qué significa ser santo? santo significa ser separado del pecado acá hay santos que caminan hay santos que caminan porque el santo es separado del pecado cuando el apóstol Pablo decía salúdeme a los santos que están allá en Filipenses hablaba de quién de los hijos de Dios ayúdame a las santas a las santas mujeres de Dios que guardan la palabra del Señor que viven conforme la palabra de Dios por eso dice porque tú porque tú eres pueblo santo para tu Dios Dios te ha escogido Dios te ha escogido te miró te conoció antes que te formase en el vientre de tu madre dice el profeta Jeremia antes que estés en el vientre de tu madre el Señor te conoció antes que naciese te santificó te escogió como dice el apóstol Pablo yo fui escogido del vientre de mi madre aunque fui perseguidor de la iglesia pero luego cuando fui rumbo a Damasco vi una luz que se atravesó en mi camino y ahí escuché la voz de Jesús que me decía Saulo ¿por qué me persigues? y de ahí Saulo se convirtió en el apóstol Pablo y no fue Matías los que escogieron los once que quedaron cuando Judas se ahorcó no fue Matías fue Pablo fue Saulo de Tarso que Dios lo levantó para ocupar el lugar de Judas porque no es el que quiere porque no es el que corre sino del que Dios se agrada del que Dios tiene misericordia porque Dios ve el corazón del hombre él no mira como el hombre mira el hombre mira lo de afuera dice la Biblia pero Dios mira el corazón Dios lee los pensamientos las intenciones del alma Dios va a juzgar el corazón de los hombres y de la abundancia el corazón habla la boca cuanto pueden alabar el nombre del Señor por eso de una fuente de una fuente no puede salir agua limpia y agua sucia de nuestra boca no pueden salir cosas malas por eso tenemos que ser santo en toda la manera de vivir dice el apóstol Pedro ser santo porque yo soy santo santos en toda manera de vivir santos porque sin santidad nadie verá al Señor no hay otro evangelio no hay otro evangelio el evangelio es uno por eso esto escribió Moisés bajo la unción del Espíritu Santo y dice porque tú eres pueblo santo le está hablando al pueblo de Israel antes que entre la tierra prometida Dios os ha escogido para ser un pueblo especial un pueblo diferente un pueblo distinto que es luz del mundo que es sal de la tierra más que todos los pueblos que están sobre la tierra un pueblo distinto tiene que haber diferencia yo le pregunto a usted tiene que haber diferencia o no va a haber diferencia entre los que aman a Dios y los que no aman pues hermano tiene que haber una diferencia hasta de la forma de hablar porque no podemos hablar como habla el mundo no podemos mirar como el mundo mira que hacen los hombres mirando a una mujer le miran todo así no pueden ser un hijo de Dios una hija de Dios somos un pueblo distinto distinto al vestir vestimos como dice la Biblia con pudor con decencia dice la palabra como mujeres santas que profesan el amor a Dios no con peinados ostentosos ni lujosos con modestia con sencillez como se vistieron las santas mujeres de Dios Deuteronomio 22.5 no vestir a la mujer traje de hombre porque eso es abominación a Dios eso no es una doctrina nuestra es la doctrina bíblica y doctrina es enseñanza de la verdadera palabra de Dios puede alabar usted el nombre del Señor en esta hora no estamos cambiando la doctrina es la palabra que nos enseñó que se ha ocultado toda la vida por eso Jesús dice y conoceréis la verdad y la verdad que os hará libres puede alabar el nombre del Señor puede alabar el nombre del Señor seréis un pueblo especial un pueblo distinto ¿no? por eso la gente dice ustedes son distintos ustedes son distintos ¿qué es lo que hay? ustedes son distintos al hablar y que somos hijos de Dios y la gente se da cuenta y se me parece que tú eres hermano yo ayer estaba buscando un editorial estábamos buscando para dejar una carta con el hermano Max y de pronto un policía estaba ahí y dije al policía acércate se acercó el hermano y el policía le dijo usted conoce tal calle y cuando el policía me queda mirando me dice hermano Juan Espíritu ¿y dónde me conoce? yo le digo ¿usted dónde me ha visto? yo he ido a la iglesia allá en Chorrío usted es el hermano Juan Espíritu Juan Espíritu Santo sí Juan Espíritu Santo a uno se ríe y piensa que estoy burlándome ¿no? ese es mi nombre ¿cuánto pueden alabar el nombre del Señor? y la gente fuimos a un restaurante por cumpleaños de mi mamá yo casi a ella no le he llevado al restaurante habré llevado dos, tres veces pero ayer le llevé a un restaurante ahí a mi suegra y cuando estoy ahí ya terminando de comer había un joven que estaba ahí con su guitarra y él me queda mirando y dije poder en Jesús que me estará mirando yo cuando pasé y cuando yo se acerque me dice ¿usted es el hermano Juan Espíritu? sí le digo ¿y usted dónde me conoce? le digo es que yo le he visto un lugar predicar y mire y la gente se da cuenta la gente nos conoce a ti también te conoce que vienes aquí por eso tiene que dar testimonio dile a quien está a tu lado ¿estás dando testimonio o no? dile ¿estás dando testimonio o no estás dando testimonio? tiene que dar testimonio la gente te conoce ¿sabe que has entrado aquí? ¿sabe? que de niña le servías a Dios ¿cuánto pueden alabar en nombre de Jesús? y miren la santidad dice la Biblia que Dios es tres veces santo y Dios quiere que su pueblo sea santo que no se contamine con lo pecaminoso pastor pero no se puede porque la tierra está llena de maldad sí pero nosotros sí podemos porque la Biblia dice que todos lo podemos con Cristo yo tenía un tío que él era abogado y enseñaba en la universidad y un día me dice sobrino tienes que ahora tomarte un vaso porque yo soy tu tío y yo tú sabes que yo te he criado yo te he ayudado y yo te he dicho también para que estudies en la universidad ¿te acuerdas? así me decía tómate ahora conmigo y vamos a festejar mi cumpleaños yo dije mi tío con todo el respeto pero yo no tomo ¿y por qué me dice? porque el Señor dice en su palabra que un poco de levadura leuda la masa y dice el Señor que no os embragueis con vino sino de ser lleno del Espíritu Santo y la palabra dice que los borrachos no entrarán al río de los cielos y la palabra dice que más bienaventurado es obedecer a Dios que obedecer a los hombres y un día trabajaba yo en una escuela particular y ahí ustedes saben que hacen su kermés y todo eso ¿no? y la directora ya eran yo estaba hasta las 6 de la tarde y le hice a la secretaria anda dile al profesor Juan Espíritu que él dirija la kermés y yo le dije mire con todo el respeto yo soy cristiano y yo ya estoy a cargo de una iglesia pequeñita y yo no puedo dirigir ese tipo de reuniones sí pero con todo el respeto yo he obedecido en todo pero digan a la directora que me perdone pero yo no voy a obedecer ahora esto porque va en contra de mis principios y de mi creencia en Dios porque Dios se va a desagradar de mí sí pero la directora te va a sacar yo le dije bueno si aquí terminó mi contrato me retiro pero cuando fue le dijo a la directora y la directora vino y le dijo mire ese profesor tiene principio así si fueran todos y en navidad a los profesores le daba un panetón y a mí me daba dos y cuando daban los relojes ella regalaba un reloj en el día del maestro y a mí me regalaba el mejor reloj entonces todos se quedaban picones y ¿por qué te da a ti lo mejor? pregúntale a Dios porque Dios honra a los que le honran a los que le aman porque tú eres Deuteronomio 7 verso 6 tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por ser vosotros mire no por ser ojo ojo no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová eso para que nadie se llene de soberbia y diga no yo soy es que yo soy tremendo ¿no? es que yo soy terrible es que mi coeficiente intelectual es superior no no dice no dice el Señor por eso no por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os ha sacado dice con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón rey de Egipto cuando el pueblo estaba en esclavitud allá conoce pues Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia con los que le ama y guardan su mandamiento hasta mil generaciones Dios bendice cuando uno es fiel hasta mil generaciones los hijos de tus hijos de tus hijos de tus hijos hasta mil generaciones bendecir a Dios si uno guarda el pacto de Dios en esta noche hagamos un pacto de serle fiel de vivir en santidad de amarle a Dios por encima de las cosas de obedecer a Dios antes que a los hombres y hacer la voluntad de Dios ya no nuestra voluntad hemos hecho nuestra voluntad hemos hecho lo que nos ha parecido bien hasta nuestra manera de pensar pero hagamos lo que dice Dios y Dios bendecirá nuestra vida cuanto pueden alabar el nombre del Señor verso 10 que da el pago en persona Dios también paga paga bien cuando uno le sirve y que da el pago en persona al que también que le aborrece y quien aborrece a Dios el que no guarda la palabra el que no tome en poco su palabra y entonces la pisotea eso como dice aborrece la ley de Dios a ese hombre esa mujer le irá mal porque la consecuencia del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es bendición es vida es paz en esta tierra que da el pago en persona al que la aborrece destruyéndole y no se demora con el que le odia miren con el que le odia Dios mío aquel que odia a Dios que dice en persona le dará el pago Dios mío quien se meterá con Dios hermano quien podrá con Dios y cuanta gente a veces odia las cosas de Dios y nos odia también a nosotros porque somos cristianos porque amamos a Dios porque no hacemos lo que ellos hacen pero nosotros vamos a seguir siendo fieles a Dios pase lo que pase cuanto pueden alabar en nombre Jesús que dice en conclusión guarda por tanto los mandamientos estatutos y decretos que yo te mando hoy que dice que cumplas para que todo te vaya bien todo te vaya bien Dios cuando uno sirve a Dios tiene paz usted puede tener montón de dinero puede tener montón de títulos yo conocí un hombre en San Isidro yo empecé la obra en San Isidro y con esto termino yo vivía en Canto Grande e iba hasta San Isidro ahí estaba un templo pequeñito en la casa de un hermano que se abrió la obra y un día mi colaborador estaba en la puerta y un hombre alto pasaba por la puerta y él le dice Cristo le ama y lo abraza y le da un tratado y le dice y usted por qué me saluda con tanto amor es que el Señor le ama y yo tengo a Cristo y le dijo suba usted al templo él subió y se sentó escuchó la palabra al final el hombre me dijo a mí ¿sabe qué pastor? yo yo soy un hombre que tengo como 5 títulos tengo una casa una mansión aquí en San Isidro de 2500 metros cuadrados soy tan pobre que lo único que tengo es plata tengo tanto dinero que no puedo comer ni siquiera algo con mi familia porque paramos peleando con mi esposa y mis hijos y ya era a las 10 de la noche casi y yo a las 10 tenía que salir porque el carro ya el chama que me llevaba hasta Cantor Grande el último chama pasaba a las 10 yo estaba apurado porque con cómo me regresaba yo hasta allá no había carro y taxi que me lleven a Cantor Grande ni un taxi quería ir porque ahí lo robaban los carros y yo le decía pero ya me voy ya es hora me dice no acá siento una paz me dice pastor mire el hombre tenía tanto dinero que era un hombre infeliz hay tanta gente que tiene un montón de cosas y no tiene a Dios y vive de una manera infeliz gente vacía el dinero no determina la felicidad a veces el dinero corrompe y desgracia por eso recuerdo un hermano decía a sus hijos reunía a sus hijos le decía yo no les voy a dejar nada yo no les voy a dejar nada a ustedes yo lo único que les voy a dejar es la palabra si ustedes aman a Dios ustedes van a salir adelante pero olvídense que yo les voy a dejar edificio yo les voy a dejar esto porque si lo dejo en fábrica y todo eso entre ellos se van a sacar los ojos entre hijas se sacan los ojos y una hija mata a la otra hija usted dirá no pero eso es así yo lo he visto yo soy testigo de eso la ambición pero eso no puede haber nosotros tenemos hay un cielo que ganar un infierno que perder porque no le abre su corazón a Dios esta noche nos ponemos de pie ya terminamos pero un ratito cierre sus ojitos ahí nos ayuda ahí hermano con una melodía vamos a orar cierre sus ojos cierre sus ojos dice el Señor yo estoy a la puerta y llamo si alguno me abre su corazón yo entraré y cenaré con él y él conmigo porque en esta noche no tomas una decisión tú no fuiste fiel de repente conseguiste muchas cosas en la tierra pero no has encontrado la verdadera paz no has encontrado el verdadero gozo y la felicidad porque no te llevas el regalo más grande esta noche de abrir tu corazón y decirle Jesús entra mi vida acá hay un altar ven acércate de pie todo de pie no se rodilla venga usted mis manos y mi corazón y dame la vida para servirte Señor 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 ¿Quién subirá al monte santo y te adorará Señor ¿Quién subirá al monte santo y te adorará ven limpia mis manos y mi corazón y mi corazón y dame la vida para servirte Señor ven limpia mis manos y mi corazón y dame la vida para servirte Señor dame ahora dame manos limpia un corazón puro que no sea bandidoso y que sepa amar dame manos limpia un corazón puro que no sea valido y que sepa amar cierra tus ojos ahí yo te voy a guiar en una oración a lo de corazón ahí donde estás te voy a guiar en una oración esta noche en decisión para tu vida ahí con tus ojos cerrados tu corazón abierto dile al Señor esta noche dile Señor Jesús dile Señor Jesús en esta noche te doy gracias dile te doy gracias por estar en tu casa gracias por esta palabra te abro mi corazón te abro mi corazón me rindo a tus pies te pido perdón por mis pecados por mi desobediencia por las cosas mal hechas perdóname Señor límpiame con tu sangre preciosa lávame de mi maldad borra mi rebelión borra mi pecado ten misericordia de mi vida cambia mi vida Señor mi corazón está abierto ven a nacer a mi corazón Señor ven a mi vida transfórmame quita Señor de mi vida lo que no sirve lo que no te agrada límpiame Señor y dame tu bendición esta noche rompe mis cadenas si estás enfermo enferma levanta tu mano vamos a orar por ti ahora Padre mire esa mano levantada de tu pueblo mire esa mano levantada de tus hijos de tus hijas que ahora levantan su mano con fe Señor yo voy a orar ahora en tu nombre como dice tu palabra Señor mire esa mano levantada de esos cuerpos Señor que están adoloridos que están enfermos en el nombre de Jesús ahora comienza a orar un milagro comienza a sanar comienza a libertar de toda enfermedad comienza a llenar de gozo de bendición a estas almas Señor da una paz una paz genuina y verdadera para que sean felices bendice sus hogares sus familias sus hijos nombre por nombre Señor bendice el fruto de su trabajo bendice sus negocios Señor sus empleos sus responsabilidades Señor aquel que te ama engrandécelo levántalo dale tu bendición Señor ayúdalo Dios mío como has prometido gracias a Dios por esta noche gracias porque estás aquí por tu palabra bendita por tu presencia maravillosa Señor te damos gracias esta noche en el nombre precioso de Jesús de Jesús gracias ven limpia mis manos y mi corazón 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 Dile gracias, gracias Señor, gracias Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo Que la paz del Señor llene tu corazón y tu vida